Música Música Me enamoré de ti Me enamoré de ti Música En el mundo quiero lo que soy yo mamá En mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensar el tiempo me robó el aliento ¿Y qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me cambia el aire corazón vacío He estado en tus brazos a tu lado Siento que eres lido No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo De la nada me muero de frío Recuerdo que hago si a tu lado Quiero no sentir No hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Uh, uh! Se me goce Y Carlos se reina ¡Ja, ja, ja! Y la lluvia Con su Sí, sí, sí Si no estás conmigo Se me encaja el aire En el corazón vacío Estando en tus brazos A tu lado Siéntame en el espíritu No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Entre la nada me muero de frío Ay, cuánto te amo Si a tu lado te harán los sentidos No hay tanto que inventar No hay nada que decir Hoy me enamoré de ti ¡Mambo! No hay nada que decir Y por qué aquí ya Sobre el coso Carlos no te quitan Y la lluvia con su Si, si, si Si acabó